Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito Era de noche, yo no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero Que las plumillas una por una se las arrancaron Quise curarlo con mi cariño más el pajarillo Bardo silencio como una tumba hasta que amaneció Llegan los claros de un bello día y el viento sacudió Todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió Que el pajarillo tenía el alma más herida que yo Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó En su garganta dolido trino llora su corazón Y abre mi canto y en mi vihuela no repito el morón Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina Cuando una tarde llegó una carta de su jaula antigua De mi arbolito brotaron flores negras y moradas Porque el correo vino a buscarlo y mis ojos lloraban Desaparece, me deja en prenda toda su amargura Se lleva un pano, mi florma, tierra, mi sol y mi luna En el momento de su partida en mi cuello un collar Dejo olvidado y como aladino yo le empecé a frotar Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar Con más heridas, con más silencio y con garras largas Su buenos días, mi piel de garra con así la maldad Ave que pega sin procedencia y no sabe dónde va Es prisionera en su propio vuelo y ave mala será Ave maligna, siembra tizaña, bebe calla y se va Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar Toque tus ojos con mi pañuelo, pupila de aguila Pupila de aguila